Música En este capítulo vamos a ver una antigua casa de adobe Vamos a tratar de ingresar a su interior No les aseguro nada porque está a punto de venirse abajo Vamos a hacer todo un paneo por fuera y después vamos a ingresar A tratar de ingresar Está inclinando para atrás Una planta de higos, una higuera sería Un cañaveral Un cañaveral Un cañaveral La cocinita leña Miren ahí Hay un pedazo de cuero De iguana Una rondana Miren acá dejaron Revenques Parte seguramente de los aperos Miren este revenque Una guadaña Una guadaña Miren lo que hay acá Antiguas trampas De... Para... Vizcacha Nutria Nutria Bueno Vamos a hacer Lo que podamos Voy a entrar No estoy en las mejores condiciones porque no tengo las piernas cubiertas Puede haber cualquier cosa Puede haber cualquier cosa Puede haber cualquier cosa Mucho Mucho no puedo... No puedo avanzar Ahora voy a ver si puedo entrar para allá para la otra pieza Pero... Pero al no tener luz No me quiero arriesgar No sé que puede haber acá Una antigua linterna Una cocinita vieja Una cocinita vieja Una cocinita vieja Miren esta Una reliquia Esperen un poco con las piernas ni de un lado Miren Una antigua planchita Vamos a tratar de pasar Al otro lado Un antiguo farol Ajo Una majuana del niño A ver... ¿Cómo pasamos? Bueno Estoy ingresando a la otra pieza Con más miedo que coraje Un zorrino Me voy a tener que abrir porque me va a armear Bueno Voy a mostrarles De lejos Allá hay otra heladera Una cama Una cama Una cama Que no se asuste porque me mea y... Fuimos Esto es un viejo grasero Sería para los chanchos, supongo Estaba bien a punto de caerse Estaba bien a punto de caerse Miren De una víbara Y muy grande El molino Abajo está la bomba Está todo funcionando todavía Acá está el viejo aljibe Está lleno de pares de alpargatas adentro No sé si se alcanzan a ver Esto es un viejo tractor Zomeca Se ve que lleva muchos años Abandonado en el mismo lugar Todas las herramientas adentro Tiene un nido de arara No sé si se escuchará bien Hay muchísimo viento Mucho calor hace Tengo que tenerlo bien abierto Porque voy a estar lleno de víbor Ahora vamos a ver si sentamos Ahora vamos a ver si sentamos Bueno, vamos a entrar Bueno, vamos a entrar Un viejo baúl La mesa Ahí está el baúl Dos paredes de adobe Estas son algunas herramientas de trabajo Rijas creo que le llaman a esto Un arado Una sembradora vieja Un rastrón creo que le llaman a esto Allá hay otra sembradora Allá hay otra sembradora Allá hay otra sembradora No sé que habrá sido Para las ovejas Miren Está quebrada la tierra Las rajaduras que hay Fácil un metro No sé si hay otra sembradora Un rastrón Una pequeña sembradora No sé si hay otra sembradora Y bueno, vamos a dar por finalizado este video